Vinches, Sambuesa a los 44, expulsado Delgado, tiene el envío de Sambuesa, Benítez de cabeza, ahí lo tiene, Ailena, no, 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 no. Temperley, dinero, aprovechó el cierre de Benítez, la clavó en el ángulo, Lugana, Temperley sobre el final del primer capítulo, 1 a 0. Allí a Sánchez Sotelo se acomoda al 29, soltó para Benítez, el rebote, Barbieri lo tiene, Barbieri, ¡no! Gol de defensa, lo hizo Barbieri, la posición parecía algo extraña, pero la vamos a ver, lo empató, es lo que vale, defensa y justicia. Orden de Spinoza, Sotelo, con resbalón incluido, la pelota fue al caño izquierdo de Crivelli. Da la orden, va Chimino, ¡oh, la adivinó en lugar Arias, que se lamenta haberle pesciscado! ¿Lo esperará? ¿Lo esperará? ¡Telete! ¡Telechea! ¡Gol! Abriendo el pie, esperándolo, ¡telechea al arquero! ¡Va Bollino! ¡Afuera! Abrió el pie, dio en el travesario, corre contra la bola, le da... ¡Gol! Ciro Ríos para el tercero de defensa. ¡Esparza! ¡Gol! Delicado remate sobre el caño de Buse, carrera corta, cuarto penal. ¡Buse! ¡Gol! Insiste Crivelli en volar hacia su derecha. Será Arias, protagonista. ¡Protal! ¡Gol! Gol de Temporay, tocando sobre el caño zurdo. ¡Va Barbieri! ¡Barbieri! ¡Gol! Defensa y justicia, impecable, ineficacia en los remates. Cinco disparos, cinco goles. Y el equipo de Ariel Jolana espera por Chacarita a regalarle el triunfo a su público. ¡Gol! Y el equipo de Ariel Jolana espera por Chacarita a regalarle el triunfo a su público. Y el equipo de Ariel Jolana espera por Chacarita a regalarle el triunfo a su público. Y el equipo de Ariel Jolana espera por Chacarita a regalarle el triunfo a su público.